Y empieza el reparto de paella. Rica, rica. Y los primeros comensales. Y los primeros comensales. Vamos a respetar las mesas. Por orden, por favor. No dejéis sitios libres. Por aquí. Se puede entrar por los dos lados. Pero la primera mesa y por orden. Por orden. Por este lado también. Por aquí. Por este lado. Por aquí. Por aquí. Por este lado. No dejéis sitios libres. Por este lado. Por aquí. Por aquí. Por este lado. A ver, por ahí. Sí, aquí tenéis tenedores. ¿Dónde están? Los tenedores. Los tenedores. Carmelo. Carmelo, espera. Por aquí. A la primera mesa. Toma. No, 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 no. A la primera mesa. A la primera mesa, por favor. Sigue, sigue A la primera vez Que no, por favor Espera, servilleta A lo mejor te ayudo aquí a taponas Poniéndome yo también Deja uno más Por favor, ocupad la primera mesa La primera mesa, por favor No La primera mesa Aquí, al fondo de la segunda Y la primera mesa Loco de la segunda mound Loco de la segunda agenda Aquí, al fondo de la segunda Aquí, al fondo de la segunda Chau Quarece ¡Gracias! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Yoli! ¡Ey! ¡Ey! ¡Suscríbete al canal! 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 Cuantos de nuestros sueños Y sin hablar Nuestras cosas serán Cuando se abren la cuenta Que se abrirá Como mi corazón Cuando ella se acerca A ver si lo veis ¿Y qué? A ver si lo veis ¿Qué sabéis? Puede ser mi gran noche Y al despertar Ya mi vida se va A ver si lo veis Se dice Laida, laida, laida 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 Laida Se van a ser la Es para un general Quien ha nunca subida Volver a morir Y al . . . . Bainar Disfrutando vida Olvidaré la tristeza en el mar y las primas del mundo Y escucharé los violines cantar En la noche se va con los carayos, ¿eh? Que en la noche se está enfadando De que el dedo viene aquí Cogelo, ¿eh? Que se está enfadando Y a la noche se queda en la mañana Y a la noche se queda en la mañana Y a la noche se va con la noche Y a la noche se va con la noche Cuando se vas a tomar e-vister de la paz Puedo ser mi ganado Cogelo, cogelo, cogelo Ay, que se está焚 emotional A ver, tengo Mira, mira, mira Mira, mira, mira